Música Arriba, 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 arriba En medio del amor, en medio del amor y en medio del amor de siempre En medio gracias porque acabaste mi sueño En medio del carillo que tus ojos no crecen En medio de mi vida... cameras hasta la muerte Música Música Arriba, arriba, arriba... Ey 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 Sabe de sabor, sabor, sabor Y veamos a dar ejemplos de honor esa noche A ver, Monterey Lo cantemos fuerte, bueno, dice Ocho ahorita por mi sangre Venga Me llevo a tomar un viaje Con el destino de mi sangre Jesús Jesús Vamos todos, todos, todos Bienvenido el amor y bienvenido por ti El Dios Jesús porque te amas en mi suerte Bienvenido el cariño que en tus ojos no crecen Bienvenida mi vida La mañana suena a tuer Vamos arriba, arriba, arriba Bienvenido el amor y bienvenido por ti Y nos amaremos hasta la muerte Y nos amaremos hasta la muerte Monterrey, Navolí ¡Gracias!